La semana pasada fue discutido en el Congreso del Estado, se hicieron las reformas respectivas para que ya se incluya la posibilidad, la figura del constituyente en nuestra constitución local y que sigue ahora. Hola, hoy le agradecemos el que nos tome la llamada, José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Con el gusto de saludarle, maestro, para conocer, según su impresión, pues, ¿qué sigue? Una vez que el Congreso ya dejó, ahora sí, a nivel constitucional, esta posibilidad, de cualquier manera no significa que ya se vaya a hacer, digo, podría ocurrir en algún momento que no lo realizaran, pero ¿qué se puede esperar una vez que ya aparece esta figura en nuestra constitución? Efectivamente, como usted bien lo apunta, pues es solamente la aprobación de la habilitación constitucional para que la propia constitución permita que se pueda crear un Congreso constituyente que le dé vida a una nueva. Es decir, ¿qué esperar? Pues eso, que en esta reforma y adición que se hizo al 117 bis de la Constitución Política del Estado, se habilitó a que órganos constituidos previamente, como es el caso del gobernador, los ayuntamientos o los propios ciudadanos puedan hacer la petición para que, claro, además de la lista nominal que para efectos se realice, la posibilidad de convocar un Congreso constituyente. Entonces, un Congreso constituyente es la posibilidad de crear una nueva constitución y de generar una nueva reingeniería constitucional. Pero, como usted bien lo apunta, ¿qué sigue? Pues eso, preguntarse sobre todo yo pongo dos cosas fundamentales. ¿Por qué y para qué sería una nueva constitución? Es decir, ¿por qué lo que está está mal? ¿O solamente una parte, la configuración o la reingeniería de los poderes está mal, que hay que cambiarlo? ¿Los derechos fundamentales humanos reconocidos en la Constitución no son suficientes? ¿O la forma de garantía no está bien realizada? Es decir, ¿por qué y el para qué de una constitución? Por eso hay que preguntarnos y tratar de responder sobre todo esas dos preguntas. ¿Por qué y el para qué de un Congreso constituyente? En razón, ¿y por qué de una nueva constitución? Y justo con esta reflexión me gana la pregunta que quería y aún quiero plantearle, ¿para qué una nueva constitución? Pues, sin lugar a dudas, los teóricos, los filósofos del constitucionalismo contemporáneo, cuando reflexionan o ponen, como dijéramos, en una sala de máquinas para ver la reingeniería, si está bien o está mal. Es decir, para que es necesario replantear el organigrama, la estructura, el diseño, la ingeniería constitucional actual de Jalisco. Entonces, creo que no solamente la debemos de preguntar a un profesor como su servidor, sino a todas las personas decir, a ver, ustedes en su ámbito y en su dimensión de lo que se entiende por una constitución, ¿cree que lo que se está haciendo ahora, bajo el diseño constitucional, está mal? Es decir, ¿cómo está organizado el poder? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo están los pesos o los frenos y contrapesos en nuestra constitución? ¿Está mal? Es preguntarle a todas las personas si está mal como está estructurado actualmente o hay cosas que el actual diseño constitucional se le van. Por ejemplo, ¿estará bien el diseño para proteger los bienes comunes de todas las personas? Por ejemplo, el medio ambiente, el agua, los alimentos, las ondas por donde se transmiten las comunicaciones. Es decir, ¿habrá que hacer algo que se nos está yendo al actual poder de nuestro país? ¿La seguridad está bien? ¿O será solamente no tema de un diseño constitucional, sino de aplicación? Usted preguntaba algo fundamental, al final, ¿ahora qué? ¿Habrá que preguntarnos si será un problema normativo los problemas, valga la redundancia, que está pasando el país? ¿O será un problema de voluntad política y de aplicación de quien ejerce el poder, pero también de las personas? ¿Habrá voluntad para cambiar las cosas? ¿Y será un problema normativo o un problema de voluntades? Creo que esto es muy importante y abrir el debate porque no es una cosa menor lo que el Congreso habilitó. Habilitó crear un Congreso constituyente, pero sí se requerirá, sí lo necesitan. Será un problema constitucional los enormes problemas que está pasando el Estado y el país. ¿Es un tema constitucional o es un tema de voluntades y de aplicación y de respeto a lo que ya se tiene? Maestro Jesús Becerra, entre los detractores, hablan de más bien un intento de intervención o de dominio de uno o dos poderes sobre un tercero y en este caso en particular, bueno, hablan de la intención de intervenir y tener cierto grado de control y de influencia hacia el interior del poder judicial. Pues mire, esa es una parte, se ha hablado sobre el tomo de la reforma judicial, que hay prevalencia de un poder sobre el poder judicial. Creo que hablar no es tan sencillo lo que está planteando ahora, porque si la idea es regresar a una visión autoritaria, pues sería un tema regresivo. Y como constitucionalista y de alguna manera que nos hemos puesto a estudiar esa dinámica, yo vería muy difícil que pudiéramos estar ante la presencia de una cuestión regresiva, porque si hay cosas regresivas en el constitucionalismo moderno o constituyentes posteriores, creo que ya en el constitucionalismo de América Latina, aquellos que han intentado hacer y hacer una deriva donde un poder prevalezca más sobre otro, pues vienen abajo, porque no puede ser, a pesar de que sea un congreso constituyente, la habilitación no es plena, es decir, no es absoluta, porque todavía está la constitución federal, y no puede ir en detrimento de la división histórica de poderes, de los frenos y contrapesos del sistema constitucional, yo lo vería difícil. Claro, que no esté intenta de que pudiera haber intentos, como todo el poder siempre tiende a tratar de acumular más poder, pero como yo le llamaría eso que en nuestra constitución hay cláusulas de intangibilidad o péteras, es decir, que no permite ni de forma regresiva la constitución federal lo señala, sobre todo el tema de derechos, que no puede ser regresivo, los derechos son progresivos y no regresivos. Entonces, creo que no es tan fácil, obviamente puede haber tendencias, yo no las descarto, pero indudablemente no es tan sencillo que un constituyente nuevo sea a partir de cero, incluso desde la teoría constitucional, publicaciones y jurisprudencia internacional sobran sobre aquellas derivas que tienden a acumular más el poder, se vendrían abajo indudablemente. Creo que hay que tener mucho cuidado, por eso se habla de un constituyente donde existan cuatro personas por cada distrito electoral, que se elijan popularmente, más otros 20 de representación proporcional, más donde exista del poder judicial, otros representantes del poder legislativo y ejecutivo, que yo soy mi partidario, que sea solamente de la voluntad popular, pero bueno, así está el diseño. Yo lo vería complicado y como se abriría esto al debate popular, pues exhibirían aquellos que tratarían de acumular más poder en una oportunidad o con el pretexto de un congreso constituyente. Lo digo con todas sus palabras, en teoría constitucional contemporánea, el poder constituyente no está absoluto ya plenamente, en pocas palabras. Exacto. Nuestro Jesús Becerra, ¿qué es lo que sí urge desde su visión? Bueno, sabemos que el tiempo es muy breve como para poderlo analizar de fondo, pero ¿qué sí urgiría que tuviera por lo menos una buena revisada y, en su caso, una actualización en nuestra constitución local? Mire, yo creo, hay un gran pendiente en nuestras sociedades y creo que a veces nuestros políticos o algunos se hacen a un lado. Sí hay discurso entre controlar un poder de otro, la deriva del poder judicial, pero hay un tema que quiero y eso sí nos preocupa desde la academia, el tema de las enormes desigualdades sociales y la no protección de los bienes comunes. Creo que si se va a hacer un congreso constituyente, no es repetir lo histórico. Ya vivimos en siglo XXI, hay muchas cosas que hay que proteger y creo que están media sueltas. Es sobre todo el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema urbanístico, el tema del aire, es decir, el tema de los controles alimentarios. Creo que se está haciendo un lado. Ya la ciudadanía lo ha demandado mucho por esta deriva de catástrofes ambientales, el cambio climático. A ver, si en verdad vamos a asumir en serio un congreso constituyente, pues vamos viendo las enormes desigualdades sociales que existen y cuáles son las causas generadoras de esas asimetrías en las ciudades, en el campo, en nuestras urbes. No todo el desarrollo es parejo. Entonces, a ver, yo creo que lo que se tiene que hacer en este nuevo congreso constituyente, preocuparse cómo se pueden solucionar las asimetrías y no desviar a través de falacias o de debates falsos que a lo mejor políticamente, mediáticamente se vende bien, pero el enorme problema de las desigualdades existentes en la actualidad, que está... A ver, ¿cómo vamos a hacer para mejorar el tema del campo, de las marginaciones en las comunidades rurales, el tema de la educación, el tema de los bienes comunes, cómo es el agua, los alimentos, el medio ambiente? ¿Cómo vamos a controlar de los poderes fácticos o reales que no sé, que los estados les complica controlarlos? Yo me diría por... Claro, tenemos que entrar un debate y un análisis mucho más amplio, pero yo creo que el tema de las enormes desigualdades se está haciendo a un lado. Y nos estamos viendo por discursos trampa que hacen a un lado los verdaderos problemas de nuestro país. Y que eso te deriva en seguridad, en control del Estado, en que los jóvenes son presos o fácilmente seducibles por los vicios en lugar de las virtudes. Lo que algunos han venido señalando es que cualquiera de estas modificaciones se podía realizar por parte del Congreso del Estado sin la necesidad de llegar a esta, la figura de un constituyente, es decir, lo que se requiriese actualizar en la actual constitución, pues se podía hacer desde el legislativo. Sí, sin lugar a dudas, pues había habilitación, porque tenemos un constituyente permanente que está habilitado para hacer reformas constitucionales. Pero si se desea hacer una transformación constitucional, ¿cómo se hizo en la Ciudad de México? Claro, ahí justificado por la creación ya de tal es una figura del Estado plenamente. No, digo, todo es válido. Es válido hacer reformas constitucionales a través del constituyente permanente, y ahora con esta habitación, pues es válido un Congreso constituyente. Pero tanto una cosa u otra, creo que ahí habría que hacerlo con toda, y decirlo con todas sus letras, depende de cuál es la intención de que formen, quienes formen ese Congreso constituyente y a quienes responden. Es decir, a quienes responden esos grupos que van a estar representados en ese Congreso constituyente. Porque también no podemos tapar eso con un dedo. ¿Cuál es la tendencia del constituyente permanente? ¿Cuál es la tendencia de un constituyente nuevo que se reconfigure? Entonces creo que, dicen los teóricos, el gran reto del constitucionalismo, es decir, cómo en verdad se convoca en el constituyente permanente o en un constituyente soberano, donde se habilita para hacer una constitución, si los lobbies políticos o económicos o de otra índole, poderes tácticos, son los que van a controlar ese proceso. Entonces, creo que, usted bien lo dice, el constituyente está habilitado, el permanente para hacerlo, sí. El otro también, el enorme problema que se viene, quién va a controlar ambos y qué es lo que se pretende. Entonces, creo que la academia debe de decirlo desde el ámbito de la neutralidad, desde el conocimiento académico, que sea como el espíritu, la conciencia crítica que guíe, bien sea uno o otro proceso, pero que sean verdaderamente conocedores de las nuevas tendencias constitucionales, porque también no se va a descubrir lo negro. En el sur del continente hay ejemplos súper interesantes de constitucionalismos que responden a realidades propias de cada entorno o de cada ámbito territorial, que han dado giros súper interesantes y no haciendo las clásicas reformas inspiradas en los países del primer mundo, que se escuchan bonito. Pues, Nuestro Jesús Becerra, agradecidos, agradecidos por su tiempo, por esta charla con nuestro público y seguramente en contacto porque viene mucho para el análisis en esta materia en próximos días. Al contrario, con todo gusto a sus órdenes y esperemos desde la academia hacer aportes humildes para este tipo de deliberación. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. El director de la división de estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos con eso.